Una de las posibilidades que estamos pensando es generar dispositivos escénicos, es decir, espectáculos u obras que sean para pocos espectadores, para cinco quizás, que puedan estar a distancia entre ellos y a distancia del actor o la actriz. También estamos pensando dispositivos de espectáculos que puedan ser adentro de una sala o en la naturaleza y que no necesitemos estar en contacto físico, quizás, como nuevas dramaturgias, nuevas formas de narrar en el espacio escénico, en el espacio natural, y bueno, y esperando también que pase el COVID y que permita que podamos volver un poco a las lógicas de encuentro, y sobre todo de contacto, que es algo de contacto físico, que es algo en lo que el arte escénico se apoya en ese lugar. De todas maneras, más allá de las dificultades, yo creo que el trabajo de los artistas es generar nuevos mundos. Entonces, estamos todo el tiempo trabajando y reflexionando sobre qué tipo de mundo queremos, qué mundo nos toca vivir y de qué manera podemos recrear nuestro estar para seguir vivos y haciendo lo que necesitamos hacer, ¿no? Como dice Maribel Bordenave, de Madryn, que es una activista así del teatro, que en estos días se la ven las redes y ella dice que el teatro es acontecimiento, es vital, ¿no? Y no solamente es vital para los que hacemos teatros, sino también es vital para las espectadoras y los espectadores. Entonces, nuestro trabajo es buscar la manera en que esto siga funcionando, de la manera que podamos. ¿Y qué se viene entonces? Y yo creo que se viene el teatro para pocos espectadores en Esquel, vamos a poder hacer teatro para pocos espectadores, ese es mi anhelo y mi idea de pensar. Y bueno, también esperamos que las políticas culturales de nación, de la provincia, de la localidad, todas las políticas se puedan alinear para posibilitar que los hacedores culturales, que somos los músicos, los bailarines, las bailarinas, los actores, las actrices, los dramaturgos, los escritores, o sea, un gran número de artistas que trabajamos en lo escénico, porque hay muchas otras artes, como las artesanías, la pintura, pero hay algo que tiene la cuestión escénica que necesita de los espectadores y las espectadoras, y necesita de lo colectivo. Entonces, iremos buscando las maneras. Hay que encontrarla en la forma. Hay que encontrarla en la forma.